¡Suscríbete al canal! Este apasionante encuentro, un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Gracias por ver el video. ¡Señores! ¡Comienza el partido! ¡Una verdadera fiesta del fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡New El Sol Boys! ¡Frente a Sarmiento! ¡Vítolo! ¡Nadalín! ¡Belucci! ¡Formica! ¡Saca la pelota bien lejos del área! ¡A ver si ahora se adelantan un poco! ¡Belucci! ¡Vuelve a ganarla! ¡Formica! ¡Es un rebota! ¡Están atacando bien y creando situaciones. Es cierto que no están finos para definir, pero esto recién empieza y todavía no podemos sacar conclusiones. ¡Pone bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota! ¡Montero! ¡Montero! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Lucha por no perderla! ¡Bravo! ¡Y vuelve a recuperar el balón! ¡Se la saca de encima! ¡Alanis! ¡Allí la recibe! ¡La tira larga cerca del área! ¡Formica! ¡Ahí va solo! ¡Le ponen el cuerpo para moverlo! ¡Bismara! ¡Todo sigue en un amargo cero a cero! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡Rodriguez! ¡Lo toca Clarito! ¡Estiro libre! ¡Amarilla dice el árbitro! ¡Y no hay nada que protestar! ¡Viva! ¡Bismara! ¡Alanis! ¡Bismara! 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 ¡Sarmiento! Toca y toca, pero por ahora no puede acercarse al área rival. Bazana, Bazana, la tira lejos de su campo. Recupera la pelota. Gran pase a través de la defensa. Bravo, no puede hacerla llegar a sus delanteros. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Herrera, Montero, Vítolo, recupera la pelota. Rodríguez, Alanis, Montero, Bismarra, pase largo hacia la zona del córner. Traba, lucha y gana el balón. Está habilitado. ¡Así va! ¡Le da desde ahí! Gran salvada del arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Tremendo corte, impecable. ¡Le va a pegar! Señoras, señores, este arquero ataja todo lo que le tiran. ¡Qué reflejos para despejar esa pelota! ¡Y con qué calidad! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Rodríguez! ¡Centro al corazón del área! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Buen despeje! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Montero! Esto sigue empatado. Amigos del fútbol, lamentablemente, esto está cero a cero. Intenta un pase al vacío. ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Buen centro al área! ¡Cabezazo! ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesanio! ¡Buen despeje en zona peligrosa! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Buen despeje en zona peligrosa! 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 Montero Bazana Bismara La saca fuerte hacia arriba Montero Bravo Allí está quedándose con la pelota Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado Este primer tiempo Final de la primera parte Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte A ver la torre Cuénteme cómo vio la primera parte Después de un comienzo más que prometedor Donde fácilmente podría haber hecho Uno o dos goles La intensidad fue mermando No aprovecharon esos momentos de superioridad Y esto sigue 0 a 0 La gente vino a gritar goles A sentir emociones Esperemos que llegue en la segunda parte Por ahora Esto está 0 a 0 Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 A ver muchachos Vamos a darle emoción a los hinchas Por favor La juega profunda Newells Tiene un nuevo tiro de esquina A su favor La saca justo con buen rechazo Le pegó lo más La saca justo con buen rechazo La saca justo con buen rechazo La saca justo con buen rechazo Busca al delantero, a ver si lo encuentra Están muy concentrados en ese sector del terreno de juego Falta infracción, hay tiro libre No lo dejan ni respirar, una marca pegajosa Bueno, era algo predecible, es uno de los ejes del equipo Ahora, lo que no entiendo es por qué los compañeros no lo ayudan un poco más Gran pase a través de la defensa Centro al medio Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego El arquero la manda lejos Bravo Se la saca de encima Bravo, la distribuye por el costado derecho Pelota afuera, lateral Sale el balón y se viene el cambio no más Bravo estaba caminando por la cuerda floja El técnico decidió cambiarlo antes de que lo echen Esto sigue cero a cero No puede hacer pie Rodríguez Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Abre muy bien la defensa con este pase Ahí va, abre el juego hacia la derecha Es un pase que... Impresionante disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? ¿Tú? Falen decay D weiteren Abro Envío largo del arquero. Lucha por no perderla. Intenta un pase al vacío. Recibe el pase en el área. El juez de línea no levantó la bandera. Se va habilitado. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Herrera. Bazana. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Bismara. Pelotazo largo y al hueco. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Le ponen el cuerpo para moverlo. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. La agarró genial. Aquí está. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Se le va y cabecea. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Estuvieron muy cerca. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Lucha por no perderla. Decide abrirla por la derecha. Herrera. Por el momento, los defensores imponen a los delanteros. A ver si alguno muestra un poco de rebeldía sobre el final. Escoco. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Pone bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Última bola del partido. Métala al área que se termina. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Todavía vamos cero a cero. Y entramos en tiempo adicionado. Va el envío al área. Escoco. Falta tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Ya caminando. El silbato del árbitro. Y se termina empatado. Señoras, señores. A continuación, esto se define desde los 12 pasos. A pesar del resultado, el partido me gustó. Fue entretenido. No hubo goles. Pero sí, muchas posibilidades. Las dos áreas. Vamos a ver cómo se define todo. No hubo goles. 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 No hubo goles.